Trump en el borde, ¿qué opinan nuestros expertos? Estamos en un momento crucial. El juicio de Donald Trump ha capturado la atención de la nación, con cada testimonio y evidencia presentada afectando potencialmente su futuro político. La pregunta que resuena en la mente de muchos es, ¿qué implica realmente este veredicto para Trump y para el país? El caso El Pueblo contra Trump ha llegado a un punto álgido después de semanas intensas en la sala del tribunal. La expectación es palpable, y los medios de comunicación han seguido cada giro y cada vuelta del juicio con un escrutinio sin precedentes. Esta cobertura ha sido un testimonio de la polarización que ha caracterizado a la política estadounidense en los últimos años. El testimonio de Michael Cohen, antiguo abogado personal de Trump, ha sido especialmente impactante. Después de días de un interrogatorio intensivo por parte del abogado principal de Trump, Todd Blanche, la sala del tribunal se ha convertido en un campo de batalla de argumentos y contra argumentos. La confrontación pública entre Cohen y el juez ha añadido aún más drama al procedimiento. El desenlace del juicio pende de un hilo. Aún queda por ver cómo las instrucciones del juez al jurado influirán en su decisión final. Los argumentos finales, programados para el martes, prometen ser un momento decisivo. Para entender mejor la situación actual, Político ha organizado una serie de mesas redondas con expertos legales y políticos. En la mesa redonda más reciente, Erika Orden, Van Führer, Josh Gustin y Meredith McGraw discutieron las implicaciones del juicio tanto en el ámbito legal como en el político. La conclusión de la evidencia ha dejado varias preguntas críticas pendientes. Por ejemplo, la sustancia del testimonio de Robert Castado, testigo en defensa de Trump, parece haber planteado más preguntas que respuestas sobre las intenciones de Trump y su equipo. Desde una perspectiva política, el impacto del juicio en la campaña presidencial de Trump para 2024 es significativo. Meredith McGraw, que ha seguido de cerca la candidatura de Trump, ofrece una visión clara, a pesar de las dificultades legales, la base de apoyo de Trump parece inquebrantable. Las encuestas muestran que los seguidores de Trump están dispuestos a reconsiderar su voto solo si es declarado culpable, pero incluso entonces, la alternativa, Joe Biden, no les resulta atractiva. La campaña de Trump ha aprovechado la situación, utilizando la narrativa del juicio para reforzar su imagen de luchador contra el sistema. Los correos electrónicos de recaudación de fondos, que sugieren una posible encarcelación, son parte de una estrategia más amplia para movilizar a sus seguidores. Josh Herstein plantea una pregunta crucial, ¿qué tipo de intención deben probar los fiscales por parte de Trump? Este es un punto central que podría determinar el resultado del caso. Aunque los hechos básicos parecen estar bien establecidos, la falta de pruebas directas sobre las intenciones de Trump plantea un desafío significativo para la fiscalía. La defensa, por otro lado, ha adoptado una estrategia que busca sembrar dudas razonables en la mente del jurado. La presentación de Michael Cohen, a pesar de ser un testigo problemático, ha sido fundamental para la narrativa de la fiscalía. Sin embargo, su credibilidad ha sido puesta en duda repetidamente. Estamos en un momento crucial. El veredicto en el juicio de Trump no solo afectará su futuro político, sino que también podría tener profundas implicaciones para la nación. La polarización política, la integridad del sistema judicial y la percepción pública de la justicia están en juego. El juicio de Trump ha sido una montaña rusa de emociones, testimonios y argumentos legales. La incertidumbre sobre el veredicto final mantiene a la nación en vilo. A medida que nos acercamos a los argumentos finales, la tensión aumenta. Para muchos, el juicio es más que un proceso legal, es un reflejo de las profundas divisiones en la sociedad estadounidense. La decisión del jurado podría tener repercusiones que se extiendan mucho más allá de la sala del tribunal, afectando el tejido mismo de la política y la justicia en Estados Unidos. Si has encontrado esta noticia informativa y relevante, te invitamos a que apoyes nuestro trabajo con un like y actives la campanita para recibir notificaciones de futuros reportajes. Mantente informado y acompáñanos en este viaje para entender los eventos que están moldeando nuestra historia. Es crucial recordar que este juicio, aunque centrado en una figura polarizadora como Donald Trump, es una ventana a los desafíos y tensiones que enfrenta la democracia estadounidense. La justicia debe prevalecer, y la verdad debe salir a la luz, independientemente de las afiliaciones políticas. Gracias por tu apoyo y por seguir estas noticias en español. Tu interés y participación son vitales para mantener un periodismo independiente y de calidad. ¿Puede su nuevo equipo de seguridad nacional asegurar la victoria en otoño? ¿Puede el expresidente Donald Trump, al definir su equipo de seguridad nacional, ganar millones de votos este otoño? En un país profundamente dividido, cada movimiento de Trump es analizado con lupa y la formación de un equipo sólido en áreas cruciales podría ser la clave para asegurar su victoria en noviembre. Desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo, la política internacional de Estados Unidos ha enfrentado serios desafíos. Los talibanes tomaron Afganistán, Putin invadió Ucrania, Hamas atacó Israel, y los representantes de Irán han desafiado a las fuerzas estadounidenses. Esto plantea una pregunta crucial, ¿habría Trump disuadido estos eventos si hubiera estado en el poder? Analistas republicanos creen que sí. Trump tiene un historial de disuasión más efectivo que el presidente Biden. Durante su mandato, implementó una filosofía de paz a través de la fuerza, que muchos creen mantuvo a raya a los enemigos de Estados Unidos. Sin embargo, no podemos basar toda la campaña en afirmaciones contrafácticas. Aunque algunos votantes podrían no estar convencidos por estos argumentos, hay formas concretas en que Trump puede demostrar que la disuasión volverá con él a la Casa Blanca. Para restaurar la disuasión estadounidense, Trump necesitará rodearse de personas serias en puestos cruciales de seguridad nacional. Esto incluye el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado, el FBA, la CAE, y otros. En una reciente entrevista, Trump sugirió que podría publicar una lista de posibles miembros de su equipo de seguridad nacional, similar a la lista que publicó para la Corte Suprema en 2016. Entre los nombres propuestos se encuentran figuras como Rick Rennell, Robert O'Brien, Mike Pompeo, John Radcliffe, Tom Cotton y Mike Waltz. Estos individuos, con experiencia en seguridad nacional y defensa, podrían ofrecer al electorado una visión clara y confiable de cómo sería una administración Trump en términos de seguridad nacional. Reconstruir nuestras defensas es un esfuerzo complicado que requiere un equipo de cinco estrellas. Trump debe asegurarse de que sus nominados para el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado, la CIA y el FBA estén comprometidos a permanecer durante todo su mandato. Esto también se extiende a puestos como el Secretario de Seguridad Nacional y el Secretario de la Marina, que tendrán roles cruciales en la implementación de políticas clave como la expansión de la flota naval y la finalización del muro en la frontera sur. Una lista aprobada por Trump de posibles nombramientos para todos estos puestos es una forma sucinta de transmitir la seriedad del propósito del expresidente. Una declaración de Trump afirmando que su equipo se seleccionará entre estos nombres podría disipar muchos temores y convencer a los votantes indecisos de apoyarlo. Figuras como el escenador Jim Talent, el congresista recientemente retirado McGallagher y otros miembros del seminario Nixon, como Lonnie Chen, Albrecht Colby y Matt Pattener, representan el tipo de liderazgo que Trump podría incorporar. Estos individuos tienen la experiencia y el respeto necesarios para desempeñar roles clave en la administración y ofrecer un contraste claro con el actual equipo de Biden. El seminario Nixon, que ha reunido a expertos en seguridad nacional durante los últimos tres años, ha demostrado ser un foro efectivo para debatir y desarrollar estrategias sobre los temas más apremiantes de seguridad global. Este grupo de expertos, virtual y eficaz, podría ser la base sobre la cual Trump construye a su equipo de seguridad nacional. Para asegurar la victoria en noviembre, Trump necesita mover rápido y con precisión. Publicar una lista de posibles nominados para su equipo de seguridad nacional no solo mostrará su preparación, sino también su compromiso con la restauración de la disuasión y la paz a través de la fuerza. Esta estrategia podría persuadir a votantes indecisos y movilizar a sus partidarios más fervientes. En el contexto actual, donde la seguridad y la estabilidad internacional son preocupaciones primordiales, tener un equipo de expertos experimentados y respetados podría ser el factor decisivo. La claridad y la especificidad en estos nombramientos mostrarán al electorado que Trump está preparado para enfrentar los desafíos globales con un enfoque sólido y probado. Si aprecias estas noticias en español y quieres mantenerte informado sobre los desarrollos más recientes y cruciales, no olvides apoyarnos con un like y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos informes. Gracias por tu apoyo y por estar siempre al tanto de lo que realmente importa. En un país donde cada voto cuenta y cada decisión es crítica, la formación de un equipo de seguridad nacional robusto podría ser el factor decisivo para Trump en las elecciones de otoño. Con un enfoque claro en la disuasión y la paz a través de la fuerza, Trump tiene la oportunidad de mostrar al electorado que está listo para liderar nuevamente. Mantente informado y apoya nuestro canal para seguir recibiendo noticias detalladas y análisis expertos.